Muy bien, pues rápidamente nos vamos con Toño Mohamed, el turco Mohamed, que hoy fue presentado y eso fue lo que dijo el turco Mohamed. Primero que nada, lo que representa la institución. Y segundo, a mí me movilizan los grandes desafíos. Y creemos con el cuerpo técnico que no había un desafío más grande y más motivador, más movilizante que dirigir a Pumas. Así que bueno, por eso estamos acá, aceptamos la invitación. Cuando hablé con el doctor Mejía Barón de fútbol hace una semana más o menos, cuando colgué el teléfono estaba seguro de que iba a venir a trabajar a Pumas. Llego con mi grupo de trabajo de siempre y Pumas tiene un buen plantel, un buen plantel para competir. Esta ilusión de seguir compitiendo, de poder sacar los puntos que quedan para entrar a un repechaje y aspirar a lo máximo. Acá las cuentas se hacen al final, no antes. Entonces toda esta ilusión de poder competir, de poder pelear por un lugar. Y esperemos poder colarnos. Así que cuando un club grande entra a esta instancia, ya ahí se equipara todo. Y mira, si supiera que iba a ser el campeón, le hubiese pedido un avión de contrato, si lo puedo asegurar. Yo creo que si te buscan es porque siempre que buscan a un entrenador es por lo que hizo. Entonces nosotros como cuerpo técnico hemos logrado ganar en los últimos tres equipos mexicanos que estuvimos. En los tres. Así que sería increíble y espectacular poder hacerlo en el cuarto equipo. Entonces a eso vinimos. La obligación, no me gusta el término obligación. Me parece a mí que hay un compromiso de buscar la excelencia. Buscaremos la excelencia. Y a partir de tener la excelencia, de tener un equipo compacto, competitivo, podremos buscar el objetivo que es ser campeón. Entonces sería irresponsable de mi parte decir que vamos a ser campeones. Entonces si esto es un objetivo, obviamente porque este club tiene el ADN de ser competitivo y de pelear por lo máximo. Así que nosotros vamos a pelear por conseguir lo máximo. Bueno, el palmarés de Mohamed en México es muy bueno. Fue campeón con Tijuana, fue campeón con América y fue campeón con Monterrey de Liga y de Copa. Y con Monterrey se tardó en ser campeón, pero había sido el mejor equipo en la fase regular durante varios torneos, hasta que ya lo redondea con ese título. Si no es fácil, tres títulos con tres equipos distintos, planteles diferentes. Yo creo, de lo que recuerdo, que el menos fuerte era aquel plantel de Xolos. No sé si por encima de este de Pumas, por ejemplo. ¿Te acuerdas que se rompió Lucas? En ese momento, claro, una gran dupla al frente, importantísima, y los acomodó. Y después demostró con América y con Monterrey que puede jugar distinto si el plantel se lo permite. O sea, ha sabido adaptarse a esos distintos planteles. Sí, sí, sí. Sí, un... Con Tijuana, ¿eh? Sí, sí, sí. Un tremendo triunfador como jugador y sobre todo como técnico en nuestro fútbol. Que falla el jugador colombiano, aquel como se llama, Dubier Riascos, puede ser. Sí, Riascos y Fidel Martínez, la dupla de atacantes. Y Fidel Martínez. Bueno, Mohamed dirigió a la América también, le fue bien, pero al final terminó mal por la... Le fue bien, pero se fue. Le fue bien, pero se fue, José Ramón. Por la Aguilar, no por la Aguilar, finalmente... Fue campeón y se fue. Chocó, fue campeón, le entregó el trofeo al dueño del equipo, al presidente del equipo, y se fue. ¿Te acuerdas tú? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Y ahí demostró Mohamed. Aparte, su carácter le ayuda mucho, ¿eh? Es líder, como jugador fue líder. Y se encuentra con varios argentinos en el equipo. Ah, bueno, también le apoyan más, pero... Más, los chicos de la cantera. Pero su liderazgo, su capacidad, su talento, y no solamente como jugador, sino también como entrenador. Como jugador era buenísimo. Sí, muy bueno, era talentoso, muy bueno. Talentoso y, bueno, jugador es así, como lo mencioné anteriormente en SportsCenter. Llegó muy joven, llegó de 19 años. Lo entrevisté cuando llegó, ¿y 19 años tenía? Ese tipo de jugadores... 19 más, ¿no? No, yo creo que más. Bueno, 20, 20, 21, vamos a ponerle. Era muy joven. A lo mejor era 19, pero parecía 29. Venía de Huracán, sí. No, pero fíjate... Venía de Huracán, sí. Venía de Huracán, sí. Venía de Huracán, sí. Oye, pero como jugador... Como jugador, muy bueno. Muy bueno. Como entrenador también. O sea, que ese tipo de gente que viene de fuera, bienvenido aquí a México. Así que le deseo mucha suerte. Sí, como jugador le fue bien y como entrenador le ha ido muy bien, ¿no, Jaret? Sí, le ha ido bien y se le ha catalogado de ser un técnico hasta defensivo, que decían que incluso en América no era el perfil de un técnico, pero creo que terminó adaptándose bien, consiguiendo los objetivos que le habían propuesto o que le pedía realmente el dueño del equipo, pero la afición como que algo estaba ahí que no compaginaba bien, ¿no? Entonces hizo... O el director deportivo no compaginaba. O el director deportivo, no lo sé. Creo que hizo lo que tenía que hacer, ser el equipo campeón y dijo, aquí está, ya me voy. ¿Quién era? Sí ha sido también un técnico... ¿Ricardo? Sí. Sí ha sido un técnico también que ha tenido un poquito de problemas fuera de la dirección técnica en cuanto a lo que se habla de que dice, ¿no? Que se ausenta mucho de los entrenamientos, que hace viajes, que ese tipo de cosas, pues bueno, eso ya lo veremos y... Los resultados están ahí a la lista. El primer permiso, Jaret. ¿Tres equipos diferentes si fue campeón? Sí, David. No dije el domingo en... Sí, el primer permiso es que firmó hoy y yo lo dirije y no trabaja. El primer permiso ya pidió. Sí, no trabaja hasta el lunes. No dije el domingo. Sí, algo muy raro. Algo muy raro. Bueno, me imagino que irá por su familia o irá por alguien. Sí. No, no, está muy bien, José Ramón, pero Pumas tiene urgencia y tenías la fecha FIFA, ¿no? Y los puntos no te sobran en esta recta final.